Los que van para Ponce Y antes Y vamos a hacer este tema con mucho cariño Para despedirme a todos ustedes Los que van por Macado El Macado Mantecado Vamos Jax Mantecado Sientas en cuestión Que van a padecer Por si no gane el tiempo Para despedirme a todos ustedes Por si no gane el tiempo Si andas con vuestra voz No fuese conmigo Hoy si es aquel último capítulo No olvides que te amé No fuese conmigo Lo fuese conmigo No fuese gane el tiempo De los que vanинг Extra te Door No fuese gane el tiempo Hive en cuenta No fuese gane el tiempo Y esta amiga Quédate lejos, que tú me quieres soporto A nuestro ritmo, no sé acaso tu perdón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma de la despedida, tu burla! ¡Que ahora me voy a despedir ya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo sé que tú jamás estarás en mi vida Yo te cojo, cojo mío, cojo mío Yo te lo que escojo mío, cojo Y si saca la tropeza Que sos una motora, el santo en metal Yo te quedo, yo pa' Si Dios te da la dicha y la gracia Que le diste la brea Y aquí está Yo te quedo, yo pa' Ya con esta me despido Me pueden aplaudir ahora ya Aplausos, cojo Señores, que yo le prometí Que lo que fue la próxima ocasión No estaba muerto Estaba de parranda Para los que pensaban que no había corto bate Todavía queda sui Gracias al Señor Y gracias a ustedes que son los que me contienen Entre que me dé la dicha La gracia y la oportunidad Que he llevado mi talento a todos ustedes Y me van a tener Como en eso Mientras más Más gozo Mientras más chichos Más gozo Eso es lo que iba a decir No me varía Me ve No me den más clases No me den más clases Esa es Bueno No me den más clases 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 Ya con esta me despido El aplauso para Dios Y para los que están Me querrán Y que viva la salsa Y la salsa está Viva Y la salsa está Y la salsa está